La lista de retos y desafíos que el ejército se plantea en su plan Bicentenario incluye a los grupos armados ilegales, a las economías ilícitas y extrañamente hasta la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA. El documento sustituye al plan Victoria Plus del anterior comandante del ejército. Una estrategia a través del plan Bicentenario, el cual revisamos en estos días. El plan Bicentenario Héroes de la Libertad 1819-2019 es un documento que está marcado como secreto, es del ejército y fue elaborado el 20 de diciembre de 2018 por su comandante, el general Nicacio Martínez. Estamos trabajando de manera mancomunada. El plan contiene una agenda con prioridades, conceptos estratégicos, operacionales del ejército y lo que denomina GAO, análisis sistemático de la amenaza. Nos obligaron a regresar al monte. El general Nicacio Martínez sostuvo varias reuniones con todos sus comandantes para aplicar este plan, luego de conocerse el video en que aparece Iván Márquez con otros campes armados. Vamos a impactar de manera efectiva contra todos aquellos que estén fuera del marco de la ley. En un gráfico en que corresponde a la misma denominación GAO, se señala que entre los nuevos retos y desafíos se encuentran las economías ilícitas, el crecimiento de los cultivos ilícitos y otros factores. Asombrosamente, en este listado figuran los informes de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA y de las Naciones Unidas. Estamos estandarizados, estamos dentro del marco de la ley. También se encuentran como reto y desafíos las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Quiero darles a conocer a ustedes los resultados de las últimas 48 horas. En el documento se compara el plan Victoria Plus, elaborado en 2017 por el general Alberto Mejía del gobierno Santos, con el plan Bicentenario de Duque. Los conceptos de uno y otro cambian. Llama la atención, sobre todo, que en el renglón homicidios de líderes del plan de Mejía, aparece el término afectación en lugar de homicidios. De la cual tenemos cerca de 60 afectaciones a todas las organizaciones delictivas. El cóncara militar que tuvo lugar en el ejército tenía más características de tiempos de guerra que de tiempos de paz.